Ahora cambia de versiones sobre el aro, Uribe le responde a Mancuso. El expresidente contestó a las acusaciones del ex paramilitar ante la JEP y anunció medidas legales. Álvaro Uribe respondió y anunció acciones legales contra Salvatore Mancuso luego de que éste sostuviera que el expresidente estaba al tanto de la operación en el aro. En una audiencia privada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Mancuso afirmó ante la JEP que la operación en el aro fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del aro. Estas revelaciones surgen poco después de que Mancuso fuera aceptado en la JEP para narrar su participación en el conflicto armado en Colombia. La noticia genera inquietud ya que Mancuso podría regresar a Colombia como uno de los gestores de paz del gobierno nacional. Álvaro Uribe a través de sus redes sociales rechazó enérgicamente las declaraciones de Mancuso y anunció acciones legales. Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el aro para justificar el beneficio de la creación dolosa que es la teoría bisagra de la JEP-FAR. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia, expresó Uribe. La respuesta del presidente también incluye una crítica a la credibilidad de Mancuso, sugiriendo motivaciones ocultas detrás de sus declaraciones. Uribe cuestiona la versión del ex jefe paramilitar, señalándolo como parte de una estrategia para justificar beneficios en el marco de la JEP y la desmovilización de las FARC. La incursión paramilitar en el aro ocurrido el 22 de octubre marcó uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana. Doscientos paramilitares perpetraron una masacre atroz, torturando y matando a residentes locales días antes de las elecciones locales y regionales. Este hecho calificado como de extrema barbarie sigue generando debates sobre la posible omisión de Uribe, quien era gobernador de Antioquia en ese momento. La Fiscalía en respuesta a las declaraciones de Mancuso ha solicitado a la Corte Suprema abrir una investigación para determinar si Álvaro Uribe Vélez tuvo alguna relación con la masacre. Basándose en la declaración del paramilitar alias Don Berna, la situación promete generar tensiones adicionales en el panorama político y judicial colombiano.